Bueno, esta será la operación más grande que realicen las administradoras de fondos de pensiones hasta la fecha. Se ha hablado harto de los impactos que podría generar y vamos a profundizar en este tema con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de Siedes. Rodrigo, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Andrea, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Partamos justamente por lo que se podría esperar de esta mega operación de las administradores de fondos de pensiones, una operación inédita que obviamente tiene ciertas complejidades también. ¿Qué podríamos ver a partir de mañana? Bueno, como bien tú dices, esta es una operación inédita en el mercado financiero local. Estamos hablando de que del orden de 18 mil millones de dólares podrían ser liquidados por las administradoras de fondos para responder a la solicitud de retiros por parte de los atribuidos del sistema. Y eso conlleva sin duda un desafío logístico, administrativo, operacional importantísimo, pero que también puede conllevar algunos impactos en el mercado financiero. Y de esa manera entonces, lo que hemos visto durante estos días es una respuesta muy rápida de la industria y del regulador de la superintendencia de pensiones para poder proporcionar la mayor cantidad de información posible y establecer la mayor cantidad de canales también posibles para que las personas puedan hacer retiro de estos fondos. En ese sentido, ¿qué es lo que podríamos esperar para este mismo jueves? Porque sabemos que se ha generado muchísimo interés, hay mucha expectación, hay mucha necesidad también de personas que requieren conseguir esos fondos lo antes posible. Se ha visto ahí la fila, estamos revisando algunas de las imágenes en los últimos días. Desde el punto de vista del impacto al mercado financiero, ¿qué podríamos ver el día de mañana, por ejemplo? Bueno, lo primero es recordar que esta es una propuesta, este es un proyecto que estableció que este retiro sea universal. Es decir, todas las personas pueden hacer retiro de sus fondos, puedan solicitar hacer retiro de estos fondos. Pero la verdad es que hay un volumen importante de personas que sí lo necesitan con urgencia y nosotros nos sumamos al llamado que se ha hecho en términos de que son las personas que más lo necesitan quienes puedan concurrir primeramente a hacer este trámite. Y quienes no lo necesitan, en verdad, nuestra recomendación es que no lo hagan para justamente no colapsar el sistema. Hemos visto filas últimamente en las administradoras de fondos para poder conocer información respecto a sus saldos y una serie de otras informaciones que la gente hoy día busca conocer. Y la verdad es que el primer llamado es ese. Yo diría que las personas que hoy día no lo necesitan con urgencia postongan este trámite algunos días o algunos meses, incluso yo, porque ya sabemos de que existe un plazo de hasta 365 días para poder hacerlo. De esta manera podemos mitigar el efecto en términos del colapso desde el punto de vista de lo que podría ocurrir eventualmente si es que todas las personas fueran el mismo día a retirar estos fondos o hacer estas solicitudes a través de los canales digitales preexistentes y al mismo tiempo evitar los efectos que podríamos también observar en los mercados financieros, puesto que si se hace una solicitud de la magnitud de los fondos que nosotros hemos señalado, esto podría impactar negativamente en los precios de los activos que se están liquidando. Por lo tanto, podrían afectar marginalmente los saldos que se han retirado por la persona, pero también los saldos remanentes que quedan dentro del sistema. Y eso tampoco es algo que sería bueno ni para las personas, ni para el sistema, ni en general para el sistema en su conjunto. Nosotros advertimos que podría existir algún grado de volatilidad en los precios y la verdad es que eso podría establecer ciertas diferencias entre los montos a ser retirados. ¿Pero es un impacto marginal o va a ser significativo? ¿Y de qué va a depender? Se hablaba mucho de lo importante que era, por ejemplo, liquidar primero en el extranjero. ¿Cuál podría ser ahí el movimiento que se realice? Nosotros anticipamos inicialmente que el impacto podía ser importante producto de la magnitud de los recursos. Estábamos hablando de 18 mil millones de dólares, estábamos hablando del 7% del producto del país. Pero la verdad es que hay que tener presente dos cosas. Una, de una parte este retiro puede hacerse en dos cuotas, un 50% dentro de los primeros 10 días, un 50% dentro de los siguientes 30 días hábiles, pero la verdad es que también puede hacerse dentro de los 365 días. Por lo tanto, hay un llamado a que quienes no lo necesitan no concurran en esta primera instancia a solicitar el retiro de su fondo. Si eso ocurre, la verdad es que la liquidación de los activos que tengan que hacer las administradoras podría tener una magnitud menor. Sabemos de que la liquidación de activos en los mercados internacionales no genera un efecto directo en los valores cuotas de esos fondos y por lo tanto no ven afectados directamente los saldos de las personas. Sí podemos anticipar de que pueda generarse un efecto en el tipo de cambio local que ya se ha venido anticipando de alguna manera durante el mes de junio. Vimos que el dólar cayó un 6% en lo corrido del mes y también existe una presión al alza en las tasas de interés. Pero respecto de la liquidación de activos en los mercados locales, principalmente de renta fija, producto de que los fondos conservadores que están invertidos en Chile son principalmente en ese tipo de instrumentos, también podríamos ver una caída marginalmente de estos precios. Sin embargo, por lo que hemos visto y además por las medidas que ha tomado oportunamente el Banco Central en conjunto con la Comisión de Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones, esperamos de que exista liquidez en el mercado suficiente como para mitigar los efectos negativos sobre los precios de los activos. De la manera que hoy día anticipamos más bien un impacto que podría ser marginal, pero no exento de volatilidad. Es decir, hay que tener presente que esta es una operación inédita de una magnitud importante. Existe mucha incertidumbre y frente a esa incertidumbre no sabemos con precisión cómo van a reaccionar exactamente los mercados. Por lo tanto, no tenemos certeza tampoco de en qué momento va a ser más conveniente hacer la solicitud de retiro de fondos. No es responsable hacer una recomendación de esa naturaleza. Podemos decir que estamos enfrentados a algo inédito, genera incertidumbre y que va a generar volatilidad. Y en tal contexto, la recomendación y el pedido que uno podría hacerle a los chilenos en general que puedan hacer ejercicio de este derecho, lo hagan en la medida de la urgencia que tengan en cuanto a sus necesidades de corto plazo. Es decir, aquellos que tengan deudas, aquellos que tengan necesidades urgentes de dinero para enfrentar sus necesidades más de corto plazo. Sí. Se habló, Rodrigo, mucho durante toda la tramitación de este proyecto de reforma constitucional de los efectos que podía tener para cada uno de los cotizantes. Obviamente, el sacar parte del ahorro va a impactar en las futuras pensiones. Para quienes todavía están tomando una decisión de si sacar o no sacar ese dinero, ¿quiénes van a verse más impactados? ¿Quiénes están partiendo su vida laboral? ¿Quiénes están ya terminando, acercándose a su momento de jubilación? ¿Hay ahí alguna recomendación que hacer al respecto? Mira, más que una recomendación, yo diría que es importante hacer un... Téngase presente. La verdad es que esta es una medida que está resultando muy atractiva para aquellos que necesitan los recursos más urgentes. Y quizás ese fue el espíritu inicial que motivó que se gestara este proyecto, esta iniciativa de ley. Pero la verdad es que, y también es importante decirle a la gente que un retiro de sus fondos va a impactar negativamente en sus saldos e inevitablemente va a impactar negativamente en sus pensiones futuras. De manera tal de que esto de sacar fondos va a impactar a la larga, en el largo plazo, al momento de la jubilación, negativamente sobre sus pensiones. Hoy día las pensiones ya son bajas. Si retiramos parte de nuestros fondos, tendremos pensiones en el futuro más bajas aún. Eso es un hecho. Cada persona en el ejercicio de su libertad tendrá que ponderar también, y en el contexto de la urgencia que está enfrentando, si hace o no hace ese retiro de fondos. De tal manera de que eso es un hecho concreto y objetivo. Desde el punto de vista, ¿quiénes podrían ser más afectados? Nosotros en su momento hicimos algunas simulaciones y observamos que aquellas personas que son más jóvenes, que hoy día tienen menores saldos, enfrentarían evidentemente un daño previsional mayor, por cuanto estarían eventualmente retirando el 100% de sus saldos, implicaría que partieran de cero. Estarían reduciendo también a un periodo mucho más largo, a través del cual esos ahorros podrían generar rentabilidad y alimentar sus pensiones futuras. Y en ese grupo destacan principalmente las mujeres, quienes serían principalmente afectadas. ¿De quiénes no tienen la necesidad urgente de sacar esos dineros? Porque hemos hablado que hay un grupo importante que obviamente sí lo tiene, pero para quienes no tienen esa necesidad y están pensando quizás invertir. Se ha hablado, por ejemplo, de la posibilidad de poner esos dineros en una cuenta de ahorro previsional voluntaria, en un APB. ¿Siempre es recomendable hacerlo? ¿Qué implicancias tendría? ¿Qué implica hacer ese movimiento? Sí, efectivamente, hay personas que no lo necesitan, pero que igualmente ven en este retiro una oportunidad, una oportunidad de hacer un uso alternativo de estos recursos. Sabemos que una parte importante va a ser destinada al pago de deudas, probablemente otra parte importante al consumo de bienes, y quizás otra parte, eventualmente un tercio, en reinversiones. Y esas reinversiones pueden tener una finalidad previsional para financiar las futuras pensiones como tal vez otra alternativa de inversión. Respecto de que quienes quieran cambiar estos recursos desde su FP, de su cuenta obligatoria, igualmente quieran ahorrar para la pensión, sin duda que el ahorro previsional voluntario del APB es una buena alternativa, producto de que el retiro de fondos en esta ocasión no constituye renta, por lo tanto está exento de impuestos, y luego puede ser nuevamente reinvertido en un APB con los beneficios tributarios que este conlleva. Por lo tanto, esa sería una recomendación. Pero también hay que tener presente que el mercado financiero ofrece múltiples alternativas, y yo me imagino que los distintos actores del mercado financiero, seguramente, a través de sus distintas fuerzas de venta, van a tomar protagonismo en el próximo tiempo, justamente para captar a aquellas personas que eventualmente quieran hacer reinversión de sus recursos. Pero yo quiero ser enfático en decir que ojalá esas personas no vayan mañana a retirar sus dineros, no hagan esa solicitud. Perfecto. Rodrigo Gutiérrez, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Meganoticias Alerta. Que estén muy bien, buenos días. Buenas tardes, ya. Gracias, Andrea. Nosotros nos vamos rápidamente a una pausa y ya estamos de regreso con más información. No se vayan. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea.